El librillo El informe El informe Listo, dele Marcia No muy grave Javier Bueno, le veníamos a dejar esto Para que se lleven el recuerdo de nosotros Me van a hacer llorar ustedes Taco a taco por el librillo Ese libro es Yo creo que al principio Todo el mundo estaba asustado con ese libro Que lo sacaba en el trabajo Medio de haciendo caras Un caño para siempre No, que es esta belleza Muchachos, por favor Juan Pablo, un mensaje para la gente De Costa Rica y de Colombia Que los amo, los adoro Son unas personas espectaculares Los llevo en el corazón No van a hacer llorar Javi, me quiero quedar más tiempo Por favor Devuélvase, devuélvase Devuélvalo, devuélvalo Javier Mora lo está pidiendo Y Edgar Y quiero volver y Empezó mi familia ahora En costarricense No hay nada que hacer Nada para atrás Y la vamos a estar mandando Uno a uno No hay nada que hacer No hay nada que hacer En membro